La última fecha del Fútbol Sala Colegial tuvo de todo. A primera hora el equipo femenino del Liceo Unesco ganó contundentemente al colegio La Asunción 7 por 0 y con eso selló su clasificación de manera invicta a la final cantonal del Fútbol Sala ante los demás circuitos del cantón de Pérez Celedón. Es un orgullo porque ya este partido de hoy son como fogueos para ir a lo que es el sur. La final cantonal ahora con los otros nueve circuitos también, son otros nueve circuitos, una final un poquito más complicada, ahora se espera. Sí, sí, pues son rivales que todavía no los hemos visto jugar y no los conocemos, entonces hay que ver y vamos con todo. En el marcadores, por marcadores uno vio que ustedes ganaron fácil, ya en la cancha ¿cómo lo sintieron ustedes? Sí, pues un poco de presión porque sí hay veces donde uno se estresa, pero hay que calmarse, intentar jugar y darlo todo para representar a Pérez Celedón. El segundo juego del día definía al campeón del Fútbol Sala masculino. El colegio de la Asunción necesitaba un triunfo para amarrar el liderato a falta de un juego y con esa convicción salieron a la cancha. Tras un primer tiempo muy bueno, el complemento les pasó factura en la parte física y al final terminaron perdiendo nueve por ocho. Solo una vez estuvieron por debajo en el marcador y fue justamente en el cierre con el noveno gol del Unesco, que ya no pudieron quitarse de encima. Creo que, como usted lo dice, no nos supimos sostener al final. Durante todo el partido manejamos el partido, todo el partido lo vimos, lo bajamos nosotros, inclusive estuvimos encima del Unesco, inclusive todo el rato estuvimos encima del marcador. A los últimos minutos, ¿qué te puedo decir?, cuatro o cinco minutos, el equipo se cayó. Ya físicamente no respondía como tenía que responder y lamentablemente pues de ahí le dieron la vuelta al marcador y perdemos por un gol al final. De ahí no, solo de ponerle ganas, bajamos, bajamos y ellos atacaron y nos agarraron mal parados. ¿Por qué bajaron ustedes? El ritmo de ahí, no se puede, se da, se da, se da, uno se cansa. Ellos presionaron bastante fuerte. Aún así, ¿catalogan como buena su participación en el torneo? Sí, no, fue un muy excelente torneo, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, creo que se hizo un buen trabajo, creo que si usted vio el partido de hoy, fue un partido tú a tú contra el Iseo Unesco, nos gana con un gol al final. Se hizo un muy buen trabajo, los muchachos creo que se esforzaron bien, se esforzaron mucho. Ellos creo que tienen una capacidad increíble, ojalá que lo puedan aprovechar. Algunos están en quinto, entonces creo que es importante que ellos lo sigan aprovechando. Ahora que dejan el colegio, nuestras universidades, que sigan en la parte deportiva, es muy importante creo que esa parte ellos la puedan seguir adelante. Por su parte, en el Iseo Unesco reconocen que entraron muy confiados a la cancha y que eso fue un factor que pesó durante el inicio del encuentro, pero que supieron mejorar para la segunda mitad. Bueno, empezamos y creíamos que ya lo teníamos ganado, cosa que no es así. Siempre hay que pelear los partidos desde el principio y en el mismo tiempo el profe nos habló que hay que entrar duro con huevos y hacer todo bien y eso fue lo que hicimos, sacamos la diferencia por dicho. ¿Qué representa ser campeón del circuito de 0-1 y ahora enfrentar otros nueve circuitos? Muy contento, muy contento por el equipo que hizo una excelente labor y ahora a pulsearla más. Sí, no, primero que nada felicitar al equipo de Asunción, que fue un digno igual, nos tuvo ahí contra las cuerdas, como dicen, y gracias a Dios salimos adelante con el partido y no, sí, el proceso ya tiene dos años, estos muchachos el año pasado creo que no ganamos ni un solo partido y vea, hoy estamos en campeones del circuito y esperando que se resuelvan los otros circuitos para seguir adelante. De paso afirman que en buena hora esa confianza extra llegó en esta etapa, pues sirvió de aprendizaje para los duelos de la fase final contra los demás circuitos. Como eso mismo les dije yo ahí, que un partido como este y que nos pasara eso, es para aprender las cosas, ese primer tiempo es para aprender, de que no debemos empezar tan suavecitos, tan calmados y que siempre hay que luchar de principio a fin. La final cantonal será entre los ganadores de cada uno de los 10 circuitos de Pérez Celedón.